Muy buenas a todos gente, ¿cómo estáis? Bienvenidos de nuevo al canal, bienvenidos de nuevo a otro capítulo más de Let's Play de The Vanishing of Ethan Carter. Aquí seguimos con Prospera, con Paul Prospero, nuestro investigador en búsqueda del niño, en búsqueda de Ethan Carter. Dejamos atrás la parte de la vía muerta y vamos a dirigirnos exactamente, como dije en el anterior capítulo, allí. Vamos a ir a aquel pequeño túnel, pero antes quiero pasar... ¿What? Lanzar. Lanzar, ¿lanzar el qué? ¡La granada! ¿Y qué acabo de hacer con eso? No tengo ni idea que acabo de hacer, tío. No tengo ni idea que acabo de hacer. Pues esto fue la piña... La piña... Aquella piña... Piña granada que encontramos. Aquella piña de... No sé, tío, no sé. De momento estoy muy loco, sinceramente. De momento estoy muy, muy perdido, tío. Mucho. Mucho, mucho. No sé qué acaba de pasar, algo hicimos, pero no sé qué sentido tiene. Pero bueno, supongo que lo sabremos más adelante. Pues bueno, como digo, dejamos atrás la zona de la vía muerta. Que... Encontramos aquella... Hicimos aquel viaje espacial, encontramos la granada piña. Por fin conseguimos reconstruir aquella escena del crimen. Y... Ahora... Quiero... Quiero volver a echar un vistazo aquí. Lo siento mucho, no me odiéis. Pero quiero, quiero echar un vistazo aquí de nuevo, tío. Creo que esto está sin acabar, esta historia. Esto está a medias, me parece a mí. Porque aquí entrábamos... Esta puerta podríamos estar cerrada, no podríamos entrar. Podríamos entrar a la otra parte, aquí estaba la página. Entrábamos. Algo se nos pasa aquí, tío. No me gusta ese color rojo, tío. No me gusta en absoluto. Ya sé lo que hay que hacer, tío. Hay que dejar la casa igual que la otra, tío. Puede que sea eso, tío. Esto es un movidón, eh. Puede que haya que dejar esta casa de la misma forma que esta. No lo sé. No lo sé, no lo sé, no lo sé, no lo sé. Vamos a echar un vistazo. Vamos a ver, vamos a ver cómo está repartido. Vamos a ver si puede ser que sea así. Vale. Vale. Entras aquí. Aquí a la derecha. Uf, vale. Primera planta. Primera planta. Primera planta. Derecha. Es que hay que describirlo, tío. Voy a poner... Escalera. Escalera. Puerta. Puerta. Pequeña. Vale. De frente, nada. Primera planta. Izquierda. Voy a poner ventana. Cocina. Ventana. Mesa. Es que no sé si es así, eh. Esto es una paranoia mía que me acabo de montar y ahora... Bueno, eh... Vale. Segunda planta. Izquierda. Uf. Eh... Mesa. Silla. Mesa. No sé yo. Buah. Izquierda. Joder. Es que es la movida, tío. Voy a poner centro, pasillo. Con... Pasillo con... Buah. Es que no sé si es esto, tío. Esto es una paranoia mía que me estoy montando yo ahora mismo, eh. No me hagáis caso, eh. Vale. Tercera. Derecha voy a poner figura, dibujo raro. Sí, es lo más cute del mundo, ya lo sé, pero es que... Y se me va a acabar la batería. Estoy viendo que se me va a acabar la batería de la cam. Vale. Y tercera planta, que sería... Desván. Desván grande. Y... Desván libros. Que es donde... La otra habilitación la recuerdo, que es donde está... Bueno, digo yo, que es donde leía Izan. Vale. No sé, no sé, no sé, no sé, no sé, no sé, no sé. No tengo ni idea, eh. Esto estoy... No sé, es una paranoia mía que me acabo de montar yo ahora mismo. Y no la tengo nada clara, tío. Pero es que esos son como portales, ¿sabéis? Y no sé si habrá que dejar... Esta casa... Como esa, ¿sabéis? A lo mejor es una pérdida de tiempo, pero bueno. Es mi pérdida de tiempo, que se ya. Es que es raro, tío. Es jodidamente raro, tío. Vale, ¿veis aquí? Esto... Es un mojón, tío. Es que es una ida... Vale. Aquí entramos. Y aquí era... Vale. Vale. Aquí esto. Aquí era... Mesa y ventana. Aquí está bien. Aquí era... Esto. Aquí era... Esto. Y aquí era... Esto. Y aquí era esto. Y aquí era... Esto. Que es así. Aquí estaba esto. Aquí estaba... Esto, que era donde... Leía. Vale. Sí, sí, es así, tío. Es así, exactamente. Vale. Aquí. Era el dibujo raro. Aquí era el pasillo. Aquí era la silla y la mesa. Aquí era la ventana y la mesa. Era sitio. Tío. ¿Y por qué no vale? What the fuck? ¿Qué coño, tío? ¿Qué coño, tío? Pero es que me falta mogollón de movidas, tío. Claro, tío. Es que luego hay más dentro de las otras, tío. Vaya locurón, chaval. Claro, tío. Uff. Mira, esta está bien, tío. Esta está bien, por ejemplo. Mal. Mal. Mal, 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 mal. Ya la cagamos. Nos echó, tío. Nos echó, tío. Claro, es así, tío. Es así. Es así. Es así. Vale. Esta era... Esta. Esta era... Esta. Bien. Es que es eso. Cuando eso se pone en rojo y se pone en azul. ¿Visteis? Mira, esta está bien. Mal. Mal. Y te pone fuera. Claro. Vale. Ahí tengo que volver a otra casa, tío. Yo pensaba que eran las principales. Y no. Es habitación por habitación, tío. Es habitación por habitación. Vaya locura, tío. Vaya grande, tío. Vaya grande. Vale, pues... A ver cómo hacemos esto ahora. Es que pedazo de casa, eh. Qué bueno, tío. Qué bueno. Vale. Esto es aquí. Esto es... Vale. Esta era. Vale. Pues aquí era. Izquierda. Silla. Tirada. Joder. Izquierda. Silla. Tirada. En la izquierda. Y de frente era... De frente, mesa, sillas. Mesa, sillas. Vale. Bueno. La de la mesa. A ver. La mesa no había ninguna más, creo. En esta no había ninguna más. Vale. Perfecto. Bien. Menos mal. Vale. Esta era. La de la silla. Ventana. Vale. Silla, mesa. Era esta. Y es. Vale. Esta va a dar aquí. Sí. Vale. Pues esta sería. La que está. No haría falta ninguna, creo. Esta en principio no haría falta. Esta sería la del centro. Vale. El pasillo. Aquí sería. Sería cuadro. Aquí no hay ninguna más. Joder. Y aquí... No hay ninguna más, creo. No. Vale. Vale. Esto sería aquí. Y aquí en el dibujo, esta sería esta, tío. Voy a poner mesa... 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 Vale. Y en la tercera planta ya está. Pero bueno. Cuatro ventanas. A ver si así. Cuatro tablones. Tío. Si veis como tengo la libreta ahora mismo, podéis flipar en colores, hermanos. Vale. Venga. Nos vamos. Nos vamos. Fuera, 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 fuera. Pues hay que atravesarlas todas. Es que luego es hacerlas bien y atravesarlas. Es una paranoia, eh. Es una paranoia muy loca, tío. Muy loca. Muy loca. Pero mola muchísimo, tío. Vale. Aquí. A ver. Yo ahora recuerdo estas. A ver. Tengo que leer esto. Lo leemos. Vale. Reponemos. Y entramos. Nada. ¿Y aquí? Aquí no hay nada. Vale. Pues venga, adentro. Aquí era... Esta. Vale. Entramos. Aquí era la... Esta. Vale. Aquí era mesa y silla, si no recuerdo mal. Exacto. Jojojo. Bien. Esta está toda. Esta aquí era ventana. Vale. Aquí no hay nada más. Venga. La primera planta está. Esta aquí era... Esta. Y esta era... Aquí. Exacto. Vale. Esto se perdió. Esta aquí era el pasillo. Vale. El pasillo. Esta era jodida. Era el primero el cuadro. Esta. Esta. Y esta era... Hostia. Esta cuál era, tío. Hostia. Esta no sé cuál era, tío. Esta no sé cuál era, tío. Hostia. Se me pasó esta, tío. En serio. Es que ahora no voy a poder salir, tío. Es que no sé cuál es, tío. Tío. Un segundo. Un segundo. Esta aquí no me sale, tío. Aquí el dibujo raro era... La lámpara y la luz, tío. Fallé en dos, tío. Joder. Qué torpe, tío. Qué puto torpe. Este... Ah, vale, vale, vale. Este era el dibujo raro. Vale. Sí. Vale, vale. Ya está, tío. Bien, bien, bien. No, no, no. Es que lo estaba interpretando mal. Esta es la que me falta, tío. Qué hija de puta. Esta no la vi, tío. Aquí la voy a fallar, tío. Bien. La hice bien. ¿What the? Esta era la habitación de la que hablaba Ethan, tío. Esta era la habitación. Esta era la habitación que encontró, tío. Lo que hizo... Hicimos nosotros ahora mismo fue lo que hizo Ethan. De crío. Bueno, de crío. El crío, vamos, quiero decir. Hay algo muy oscuro en todo esto, tío. Mucho. Mucho. Buah, qué mal rollo, tío. Texto. Hace mucho tiempo un mago vivía en una vieja casa y elaboraba pociones que le permitían ver el futuro. La gente del pueblo acudía a casa del mago y le pedía que compartiera sus pociones con ellos. Nosotros también queremos ver el futuro, lo decían, pero el mago se negaba. La gente de la aldea se enfadó y quemó la casa del mago, pero el mago sabía que eso ocurriría y había lanzado un hechizo en su sala de pociones. La casa ardió, pero esa habitación no lo hizo. La gente del valle esperó, pero el mago nunca salió. Flipa, tío. Hace mucho tiempo un mago vivía en una vieja casa, pero nunca nos salió. Vale, es esta. Las llamas desvelan una operación de destilería ilegal, por Daniel Jofferson, condado de Bayfield. Los bomberos voluntarios del ayuntamiento de Ashland han descubierto lo que parece una destilería ilegal mientras extinguían las llamas del bosque del camino de Old Godkin. Según las autoridades, el alambique contenía un horno de propano y una olla de acero inoxidable de 6 litros que se usaba para contener la melaza de whisky. En función del tamaño del alambique, el serie del condado de Bayfield, Hank Schaffel, cree que podría ser parte de una pequeña operación, aunque admitió que podría haber otros alambiques en el condado. Los agentes de la escena se encontraron casi un litro de licor de tarta de manzana y un litro y medio de licor sin sabor. También se encontraron junto al alambique sidra y palitos de canela. La policía no ha podido determinar la propiedad del alambique. Vale. Pues no hay nada más, ¿eh? Este es un alambique para hacer licor casero, exactamente. Y no hay nada más. Vale. ¿Y dónde estamos? Importantísimo. Vale. Estamos en el balcón de la casa. Perfecto. Estamos en el último piso de la casa. Vale. Esta es la habitación. Sí. No parece que hay nada interesante por aquí, ¿eh? Pero nada. Qué balcón más bonito, tío. Mira. Mira de dónde venimos, ¿eh? Bueno. Pues nada, nada. Aquí no parece que haya nada más. Abajo. Vale. Vale. Perfecto. Vale. Nada. Hay que salir fuera. Bueno. Uf. Es que es agradable hasta salir fuera. De verdad, ¿eh? Es que es hasta agradable, de verdad. Salir fuera. Madre, no sabéis la cantidad La cantidad No os dais cuenta de la cantidad De historias que tengo por aquí apuntadas Es brutal, en serio Si veis aquí, es que sin hojitas Y sin libretita y tal, no soy nadie, la verdad Bueno, aquí detrás teníamos el castillete O el ascensor, como queráis llamar Esta especie de ascensor Que supongo Que seguirá Que no se podrá utilizar, recordáis que estaba Hecho polvo, se lo estaba comiendo el tiempo Se lo estaba comiendo el óxido Tenía los botones fastidiados Bueno, no hay ni botones Básicamente Y por aquí no parece Que haya ningún Paso más Bueno, pues ahora, tenemos dos opciones Una, creo que hay un paso por ahí detrás de la casa Y otro El túnel Por allí Vamos a hacer a lo de la casa La casa Obviamente sigue como estaba Sigue igual que estaba No ha cambiado nada, ¿verdad? No Vamos a echarle un vistazo Por si acaso Por Por Quitarse historias de la cabeza ¿Sabéis? Qué bueno la parte De la De la casa Tío Fue genial, ¿eh? Fue muy chulo este Pequeño puzzle O como queráis llamar Muy chulo, tío Muy chulo, tío Bueno, nos aprendimos la casa al dedillo, ¿eh? Nada Estos libros ahí, tío Me dan No sé Tengo la sensación de que se me pasa algo, tío No sé si es paranoia ya Pero tengo esa maldita sensación Vale Hay un camino por ahí detrás Podríamos echar un vistazo Sí Hay un camino que se mete en el bosque Mira cómo está cargando Cómo carga, cómo pega esos latigazos Cuando Porque como veis No hay tiempos de carga Ningún tipo No hay nada Y lo de Aquella piña Eso, bueno, bueno Yo momentos epiquísimos Fue el momento de la astronauta Y momento piña Granada, tío No sé Que a lo mejor sea Como alguna especie de coleccionable O No lo sé, tío Hombre, por aquí tiene que estar lleno Porque está lleno de pinos, ¿sabéis? Tiene que haber alguna por aquí Pues no Parece que era la única piña Granada Cada vez nos metemos más en el bosque Sí Vale Tenemos el camino Si seguimos el camino Le damos a esta misma parte Pero Uf, ya pensé que era una piña Estoy un paranoiadísimo Pero El bosque continúa Adentrándose cada vez más y más La gente viene aquí por muchas razones Por muchas razones Quieren preguntarme a mi preguntas sobre el futuro Y yo puedo ver el futuro Así que es el pasado que me interesa Si quieres encontrar mi casa Tienes que responder las preguntas que me preguntarás ¿Es la traje causada por desigualdad o injusticia? ¿Qué? ¿Es la traje causada por vosotros? ¿O por otros? ¿Es la traje causada por lo que sabes que no volverás? ¿Es la traje causada por el corazón o del corazón? ¿Es la traje causada por la naturaleza? ¿Es la traje causada por la notoriedad? Una hermosa mujer se sentó junto a un río Una bruja se acercó y le dijo a la mujer que iba a tener un niño La mujer comenzó a llorar de alegría Pero esa alegría se convirtió en miedo y no podía dejar de llorar El miedo se convirtió en tristeza y la mujer seguía llorando Lloró durante meses, apenas dormía hasta que el niño nació Pero tanto llanto había envejecido la mujer y ya no era hermosa Cuando se hizo lo bastante mayor, su hijo escaló a la montaña en busca del hogar de la bruja Le pidió si podía hacer algo que su madre volviera a ser bella La bruja le hizo al chico varias preguntas y después de sus respuestas La bruja le dijo al chico que había mentido a la madre acerca de su hijo El chico desapareció y la madre volvió a ser bella Ethan, cariño, siento haberte gritado Quiero que conserves esta nota y la leas siempre que pierda los nervios No es mi intención y sé que tengo lengua de víbora Eres mi pequeño, mi precioso garbancito Solo tienes que intentar bajar la cabeza de las nubes ¿Vale? Claro, imaginaos el pobre Ethan Es una pasada esta historia El pobre Ethan, un crío que tiene la habilidad De ver, de ver más allá, de ver cosas que la gente normal no ve Y como niño que es, lo cuenta o lo dirá Y su familia de alrededor no le cree, obviamente Creen que está en las nubes El único que le podía echar una mano era Paul Prospero De ahí comenzaron a cartearse Por eso empezaron a hablar por carta Es una pasada Y esto No sé a qué se refiere esto No tengo ni idea Pero bueno, gente ¿Qué os parece si dejamos el capítulo hoy aquí Después de ese punto de guardado? Creo que es el mejor momento para dejar Este The Vanishing of Ethan Carter Continuamos por parte de Prospero Esa búsqueda Del niño, de Ethan Acaba de terminarse ahora mismo la webcam Siempre llevo tarde Con esto de la webcam De la webcam, de la cámara La verdad es que la cámara Grabar con esta cámara es una pesadez bastante elegante Y siempre suele quedarse o sin tarjeta o sin batería Pero bueno, son daños colaterales que vamos a hacer Pero lo importante es la historia Es este Ethan Carter Que personalmente me parece una auténtica pasada La verdad es cierto que ahora mismo son todo dudas Todo dudas Muy pocas explicaciones Simplemente sabemos que Ethan abrió algo Encontró algo que no tenía que encontrarse Algo Que su familia teme mucho Algo que Que no parece de este mundo Algo que parece realmente horrible Pero bueno Espero que en próximos capítulos Vayamos encontrando respuestas Que es lo verdaderamente importante Muy contento de traer otro capítulo más aquí al canal Espero de verdad que hayáis pasado un ratito entretenido Que ya sabéis que es lo único que busco Muchísimas gracias por vuestro tiempo Y nos vemos de nuevo en el canal Saludos para todos Paz Cuidaos También puedes ver este vídeo En BlogocioTV Y nos vemos en el canal